Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el siguiente tema que se llama Unidad de Control Electrónica o Electronic Control Unit en sus palabras en inglés que es el último tema que estaremos abordando en los conceptos de electrónica automotriz. Si recordarán ustedes han estado observando videos de electrónica combinacional que es el principio básico para poder entender lo que es una EQ una Electronic Control Unit. Posteriormente se tiene que entender el concepto de electrónica secuencial que va a ser muy importante para poder entender el concepto de microcontroladores. Los microcontroladores aquí como lo pueden ver en la parte media es de vital importancia entender tanto sensores como actuadores pero sobre todo la estructura interna del microcontrolador. En una parte intermedia veríamos los FPGAs como un principio para entender cómo se pueden fabricar las EQs y finalmente es el conocimiento de la EQ, de la Electronic Control Unit que el día de hoy vamos a estar explicando en forma general. Aquí es importante definir. Vamos a ver tres definiciones que hemos estado observando y vamos a ver que en esas definiciones hay una cierta confusión en los términos. En la primera definición dice que la unidad de control electrónico es la que regula el motor. Esto fue una definición que salió de un portal en español y no es tan vano porque es el diariomotor.com La siguiente definición dice que es un microcontrolador que tiene múltiples periféricos y al cual corresponde un software. Esta definición fue sacada de un wiki de automotriz en inglés y tendremos otra más que dice las EQs son sistemas embebidos que controlan uno o más de los sistemas vehiculares o subsistemas. Vean aquí que entonces en el lado de los conceptos los dos últimos conceptos tiene una idea más clara de lo que es una EQ que propiamente se contrapone con la primera definición. La primera definición llama a la EQ como algo que regula el motor. Y abajo nos vemos que dice que son microcontroladores que corresponden a un software y son sistemas embebidos que controlan un sistema del vehículo o subsistemas. Es decir, la EQ en las últimas dos definiciones la toman como sistemas que controlan microcontroladores que controlan sistemas. Ok. Aquí poco a poco vamos a ir viendo la historia de las EQs porque diríamos que propiamente inició en 1970 para controlar las emisiones pero apareció en ese tiempo como Power Control Unit y propiamente ese es su nacimiento de las EQs. Actualmente está en la mayoría de los sistemas y propiamente se dice que un carro en término promedio lleva por lo menos 80 diferentes EQs. Su velocidad es de 60 MHz con una capacidad de 32 bits. También tienen sistemas operativos de tipo OSCAN o MicroSAR OS. También, dada su complejidad ya de conexión tienen Databus o Canbus que eso fue una aportación de Bosch en 1980. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando se nombra una computadora del automóvil la gente inmediatamente la relaciona con una EQ. Es muy fácil que la gente diga Ah, computadora de carro es EQ. Sin embargo, y ahí existe la confusión, porque también cuando les dices que existe un Engine Control Module que es la parte media del círculo y la EQ que es Engine Control Unit y la Digital Module Electronics piensa que son cosas diferentes que es diferente a la computadora del carro por ejemplo a ellos lo dimensionan mucho así. Hay una confusión incluso muchos dicen que el SM, el DME y el EQ la confusión continúa porque cuando existe el término Power Train Control Module comentan que eso es una EQ. Entonces, hay muchas confusiones. Incluso aquí comentan que cuando tú dices bueno, ¿qué pasa con el Body Control Module con el Passanger Door Module y todos los que tenemos ahí listados? Ellos refieren que son módulos electrónicos que la EQ viene siendo una sola. Sin embargo, los alemanes pues propiamente clasifican a todas estas como EQs como una parte de que propiamente lo habíamos dicho como definición que es un microcontrolador con su software que controla varios sistemas o subsistemas. y bueno, la otra razón de la confusión radica en que cuando hablamos de diferentes fabricantes y propiamente organizados por países o por regiones los alemanes por ejemplo definen que la EQ es una serie de módulos sin embargo los asiáticos dicen que es lo mismo o sea hablar de un EQ es lo mismo pero los norteamericanos también tienen esa clasificación de decir que la EQ son una serie de módulos entonces ahí radica un poquito más la confusión entonces vamos a ver por último una definición más y dice que una EQ en términos generales son módulos son módulos que reciben entradas de sensores y tienen salidas para controlar diferentes funciones eléctricas entonces esto es un poquito más más amplio y para salir de dudas vámonos a wikipedia y wikipedia dice wikipedia inglés dice que una EQ es un sistema embebido como ya lo habíamos visto en la definición anterior de sistemas electrónicos que controla uno o más sistemas eléctricos o subsistemas del vehículo si fijan es una definición ya más clara y los tipos de EQ incluyen la engine control módulo el power train control módulo y todos ellos entonces wikipedia inglés ya lo está manifestando de esa forma entonces si eso es lo que sabemos de las EQs tenemos que entender que y si son muchas las EQs como lo hemos visto acá en el anterior vean ustedes la cantidad de EQs que tenemos entonces como se clasifica bueno propiamente hay unos autores que que agrupan todas estas EQs y los agrupan en por lo menos 10 grupos entre ellos está el power train gateway el chasis el body el multimedia el cabin master el safety el comfort real time telematics etc en eso en eso clasifican las EQs todas las EQs que hemos visto se clasifican en estos grupos y aquí tenemos más o menos como es su clasificación entonces tenemos las EQs las podemos vamos a ponerle aquí un puntero láser puede ser body powertrain infoentretenimiento seguridad y telematics por lo menos porque habíamos visto que todavía existen estas más entonces aquí únicamente pues estamos dando como que una idea de que se trata nosotros en el siguiente video hablaremos del power train junto con el engine y el transmission y aquí pues hay todo un mar de ecos después iremos por el safety y iríamos por el active passive todo esto pero nos iríamos y cumpliríamos cada uno de estos temas que tenemos por acá pues esto es en términos generales lo que es una EQ ¿qué hay dentro de la EQ? ¿qué dispositivos electrónicos tiene la EQ? bueno aquí una de las partes importantísimas de la EQ es que propiamente tiene un microcontrolador el microcontrolador pues es un núcleo central de la EQ es la parte medular de la EQ que lo que tiene es pues propiamente una RAM una ROM una EEPROM normalmente puede tener una S-RAM tiene unos acondicionadores de voltaje convertidores analógicos digitales para las entradas y tiene toda una serie de drivers de salida para ejercer ¿cómo se llama? ejercer el control ¿no? el control de los actuadores y de este lado le entran los sensores ustedes pueden observar también aquí estamos viendo que en los drivers estamos viendo transistores de potencia ¿no? de tipo NPN aquí tenemos PNP y súper importante los buses de datos buses de datos pero lo más importante que aquí se tiene que entender es que llevan software embebido los microcontroladores entonces aquí hay software que permite el funcionamiento de la EQ entonces por esa razón era o es tan importante entender el concepto de microcontroladores porque tienes que entender cómo funciona el microcontrolador porque es la base de la EQ y también entender cómo funciona la FPGA porque tú puedes construir una EQ sin pasar por el microcontrolador entonces eso es lo que está dentro de la EQ cómo está conectada por dentro la EQ perdón sí cómo está conectada cómo se conectan todas las EQ alrededor del carro pues vean ustedes un diagrama extraordinario ustedes pueden observar varias varias cosas que tenemos aquí a la mano por ejemplo tenemos el bus de datos de alta velocidad en la parte baja observen que aquí tenemos la SM PCM y TCM que son parte de la powertrain habrá más que estaremos revisando conforme pase los videos tenemos un bus de datos de mediana velocidad aquí lo tenemos en la parte de arriba para otros tipos de de EQ con menor importancia las de mayor importancia están las de alta velocidad las de menor importancia de mediana velocidad y observen aquí que hay unos otras EQ recuerden que cada bloquecito que vemos acá son EQ tenemos por ejemplo el body control module ¿no? que lo tenemos aquí y tenemos aquí el instruct cluster ¿no? pero aquí en medio tenemos el OBD2 el famoso OBD2 que todo el mundo reconoce que es una forma de escritura lectura para entender todo el la lectura interna del auto entonces otro concepto que debe terminar es que normalmente nosotros decimos conéctate al OBD2 para leer la computadora no es una computadora son toda una serie de módulos que se interconectan entre sí a través de los buses y que son leídos a través del puerto del módulo OBD2 entonces es el término debería referirse conéctate al OBD2 para leer los módulos que están dentro de la red del automóvil como es propiamente debería ser posible entenderse pues propiamente poder entenderse que tenemos una EQ Master ¿no? tenemos una EQ Master con otras EQs que a su vez reciben y proporcionan datos de otras más ¿no? esta es una propuesta de una de EQs sobre todo porque como ya estamos hablando de de redes entonces necesita tener cierta seguridad y entonces el siguiente tema que vamos a ver en el video se va a llamar Power Train en donde veremos las EQs en Engine ¿no? Engine perdón y Transmission con esas EQs sería el primer tema que veríamos en el siguiente video muchas gracias por su atención